Estamos en el parque de los Amanes y estamos haciendo ejercicio. No sé si la prima hace ejercicio o juega. ¡Ejercicio! Allá está Jonathan. Estamos haciendo aquí, yo creo que es para piernas. Estamos infiltrados en el gimnasio de los... de la Tenzanera Crepes. ¡Muy aquí la envidia! Por allá está Marcel, está Walter, está Nebelia. Y ya está acá la prima. A ver, ahora sí, foto. ¿Cuántas? ¿Dos? Bueno, ¿qué fecha estamos hoy? ¿Cuántos llevamos? Cinco. No, sí. Cinco. Cinco, cinco de septiembre del 2017. Seis, cinco. Bueno, cinco o seis, pero lo que sí estoy segura es que estamos martes. Cinco o seis. No, 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 no